Me acabo de comprar unos Tommy Hilfiger, se dice Heilfiger, primo, y me compré también unos Reebok y unos Converse, primo, Converse, Converse, me los compré en Sportszone, ay primo, es Sportszone, toda la tienda con 40% de descuento, aproveche, contamos con una gran selección de ropa de los Chargers, es muy facilísimo de llegar, Freeway 5 Norte, salida en Coronado Avenue a la derecha a un costado de supermercado El Tigre, de Sportszone, 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 nunca te des por vencido. ¡Gracias!